Vamos a cambiar de tema, a esta hora nos vamos en vivo y directo, una de la tarde, un minuto, al Círculo Militar de Caracas. Ahí se presenta un resumen de los resultados y acciones enmarcadas en la gran misión de abastecimiento soberano. Los representantes de las cadenas de supermercados sostuvieron una reunión el día de hoy con representantes del gobierno. Ahí está nuestra compañera Yarisol Quintero y la conectamos de inmediato para que nos cuente los detalles. Yari, feliz tarde, adelante. Hola, Barry, feliz tarde. Estamos acá listos porque hace pocos minutos culminó esta reunión entre autoridades del gobierno bolivariano y representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Servicios, ANSA. De inmediato declaraciones del jefe del órgano superior de la Comisión Nacional para el Abastecimiento Soberano, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Bueno, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el círculo militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos convocado a una reunión muy, pero muy productiva con todo el sector de comercialización, todo el sector de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Aquí me acompaña su representante, el señor Luis Rodríguez, y también todos los compañeros ministros y demás compatriotas del gobierno bolivariano que forman parte de la gran misión Abastecimiento Soberano. El resto de los compañeros ministros que estuvieron presentes, bueno, salieron también a cumplir otras tareas en el interior del país, por eso nos acompañan en este momento. Debo decir que fue una reunión muy productiva. Nosotros estamos convencidos que la única manera de salir de las dificultades, de las complejidades, es el diálogo, presidente Nicolás Maduro siempre ha insistido en mantener el diálogo en todos los niveles, en lo político, en lo económico, en lo técnico, en lo productivo, en todas las áreas y en todos los niveles. El diálogo, para entendernos, para comunicarnos, para no ir transitando, como dice el mismo señor presidente Nicolás Maduro, sobre un gobierno aéreo, donde un cenáculo, un grupito de tecnócratas o burócratas, bueno, toman decisiones que tienen impacto a nivel nacional. Eso es lo que hemos hecho, abrir las compuertas, abrir las compuertas de la comunicación, del intercambio, del diálogo, para avanzar, para puntualizar en todos los problemas que está atravesando la economía venezolana, tan inducida, perseguida como está, acechada como está, por factores exógenos y con sus conexiones, por supuesto, y con un propósito eminentemente político. Estamos convencidos que toda esa perturbación que ha sufrido la economía venezolana, tiene un origen político, porque no hay razones, los más preparados en la materia económica, no hay razones para decir, desde el punto de vista econométrico, o económico, o técnico, que el tema, por ejemplo, de los precios, que es uno de los factores que ha perturbado grandemente al pueblo de Venezuela para hacerle daño, para ponerlo a sufrir, para perturbarlo en su tranquilidad, para perturbarle su derecho al acceso a los bienes, a los servicios, a sus alimentos, con propósitos políticos, con propósitos políticos. Y la semana pasada, con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, tuvimos una reunión inicial, una primera aproximación con este sector de la comercialización, y esto ha originado, bueno, una serie de trabajo muy intenso esta semana, debo decir que ha sido una semana muy intensa de trabajo, de mesas de trabajo, de comunicación, en diversos temas, en el tema de la materia prima, en el tema del empaquetado del sector transformador, con quien también tuvimos un intercambio interesante esta semana, con el tema de la permisería, con el tema del financiamiento, bueno, con diversos temas, con el tema de la seguridad, incluso, con diversos temas, que todos fueron puntualizados en el día de hoy de manera conclusiva, que esto requiere de una continuidad en la comunicación y en el trabajo. Han salido temas aquí nuevos que van a requerir, bueno, de mucho trabajo, de nuevas mesas técnicas de trabajo. Nos hemos intercambiado números telefónicos. Hemos, de verdad, tenido una reunión muy armónica, porque todos partimos de la buena fe que todos aquí queremos el bien para el pueblo de Venezuela. Y por eso el presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su mensaje anual a la Nación, lo dijo muy claro. En todo su lineamiento en el área económica, dijo, entre una de sus partes, este tema de la especulación y de los precios. Y la primera medida que se ha tomado es revertir los precios a el 15, a los precios que estaban marcados el 15 de diciembre de 2017, que a nuestro concepto ya estaban inflados, ya estaban inflados. Entonces esa es la medida, la medida y ya la Superintendencia para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, la ASUNDE, aquí está el compañero William Contreras, que participó en esta reunión, bueno, ya ha notificado a toda la agroindustria, porque el sector comercialización, comercializador, es el último eslabón. Y bueno, cuando nos reunimos por primera vez, hubo la necesidad también de llamar a la agroindustria y tomar también, comunicarnos primero y tomar también decisiones de gobierno para revertir esta situación de los precios que le hacen mucho daño al pueblo. Nosotros estamos obligados como gobierno, estamos obligados como Estado, estamos obligados todos, los actores económicos del país, moralmente estamos obligados a que ese pueblo tenga derecho a comer, alimentarse, a la salud tenga derecho. Por eso es que, bueno, ha sido una reunión que ha apuntado en esa dirección y, bueno, yo estoy muy, pero muy satisfecho, muy satisfecho porque hemos acordado muchos puntos que sería, tomaría mucho tiempo, pues, tocarlos todos uno por uno acá. Hemos hablado del tema de la materia prima, gracias a Dios, porque Dios tiene, por supuesto, sus manos metidas aquí, porque la persecución financiera, el bloqueo que nos tienen todos los factores imperiales que quieren derrocar un gobierno legítimo, que quieren derrocar los principios, el concepto filosófico y la revolución bolivariana en sí misma, a través de estos mecanismos de persecución financiera, aún así, está llegando materia prima a la... a Venezuela, a través de los puertos, el ministro de Alimentación estará mañana en Puerto Cabello, visibilizando la llegada de materia prima, de trigo durón, de trigo panadero, de arroz, de torta de soya, también, incluso para... para los alimentos, para... balanceados para los animales, arroz, maíz blanco, maíz amarillo, etcétera, etcétera. Aún con la persecución, bueno, nosotros hemos hecho el trabajo desde el gobierno bolivariano, desde la vicepresidencia económica, desde la gran misión abastecimiento soberano, para que esos buques lleguen a puerto y esa materia prima comience a distribuirse, como ya se está distribuyendo, a todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, a través de las gobernaciones y de todos los mecanismos que nosotros hemos establecido para la... para esta tarea. Bueno, además de eso, debo informarle al pueblo de Venezuela que ya también eh... han llegado contenedores, son alrededor de más más de mil quinientos contenedores de... de combos CLAP, de alimentos CLAP para el pueblo de Venezuela, como el presidente mismo lo ha ofrecido, lo ha señalado y lo ha instruido. Combos CLAP que van a comenzar a llegar a la familia venezolana como parte de la política de protección del gobierno bolivariano. Combos CLAP que no habían llegado por la misma persecución financiera, el boicot, la misma perversión, la misma maldad de agentes, de países en la periferia y de elementos que perturban la economía venezolana, bueno, gracias a Dios, ya está llegando para el pueblo de Venezuela, bueno, también sus combos CLAP y con la materia prima que está llegando vamos a reforzar con la producción nacional esos combos CLAP para las familias más necesitadas, para las familias más necesitadas. o sea, que estamos atendiendo todos los sectores porque atendiendo el sector de los supermercados y autoservicios también estamos atendiendo a otro sector de la sociedad venezolana con otras posibilidades. Así que estamos atendiendo a todos los sectores, a toda Venezuela como una sola misma, como una sola. Entonces, bueno, ha sido una reunión que va a continuar en el esfuerzo. Yo quisiera que nuestro amigo con quien hemos tenido un intercambio muy fructífero hoy con la participación de más de 20 cadenas de automercados a nivel nacional que estuvieron presentes aquí, bueno, nos dé también su impresión de esta reunión y del esfuerzo que hemos hecho durante toda esta semana para puntualizar y destrabar nudos gordianos, cuellos de botella que con simple comunicación, repito, con simple comunicación hemos podido destrabar y avanzar. Así pues que, querido hermano, compañero, tu comentario, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, bueno, darle un agradecimiento al vicepresidente que hoy no nos pudo acompañar pero que a raíz de una reunión con él la semana pasada y con las demás surgieron estos encuentros. Encuentros que obviamente nos llevan a poder plantear de una manera transparente, de una manera clara cuáles han sido los cuellos de tranca que hemos tenido en el sector comercial y que de alguna manera han colaborado para que nuestras tiendas no estén totalmente abastecidas pero que, bueno, que gracias a Dios ya con ayuda de todo lo que es la parte de inseguridad, ayuda financiera, abastecimiento, el hecho de que entren toda esta cantidad de insumos para la producción, yo creo que en los próximos días podremos ver cómo nuevamente comenzaremos a reabastecer nuestras tiendas. De verdad quiero agradecer a todo el equipo, a todas las autoridades que dentro de una semana y como lo dijo el ministro, fueron arduas y multitud encuentros, nos escucharon uno a uno todos los planteamientos que hicimos y como resultado tuvimos este encuentro de hoy donde nos venían ya con conclusiones, con presentaciones donde nos estaban dando solución a los problemas. Entonces, de verdad que muy agradecido, agradecido a todos y bueno, un poco de paciencia pero vamos, seguimos a decir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Hemos acordado también dentro de 15 días volvernos a reunir para hacerle seguimiento a varias cosas que quedaron aquí pendientes, que abrieron nuevas temáticas, nuevas mesas de trabajo para también darle continuidad a todo este trabajo. La tarea, repito, revertir los precios, superintendente de los derechos socioeconómicos del pueblo, William Contreras, a fiscalizar junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante estratégico operacional, a fiscalizar el cumplimiento de esta medida y avanzar, avanzar, avanzar en todos los aspectos que le dé tranquilidad al pueblo. En esta misma medida puedo decir que este fin de semana como materia complementaria de la gran misión Abastecimiento Soberano bueno, arrancan también 240 ferias del campo soberano para irnos a más de 1.500 ferias durante este mes más de 1.500 ferias en todo el territorio nacional, en todos los municipios, con una planificación metodológica que hemos llevado con el Ministerio de Alimentación y el Ministerio de Agricultura y Tierra para que, bueno, aumentar las posibilidades de la cesta alimentaria, de que el pueblo tenga acceso también a las proteínas, a las hortalizas y a productos complementarios de la cesta básica. Ferias del campo soberano para ir avanzando, repito, de manera integral, de manera integral, todos los actores, gobierno bolivariano, privados, públicos, todos los factores de la economía unidos de un solo esfuerzo por Venezuela. Así que desde aquí, desde el circo militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos despedimos con mucho optimismo y le damos un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, acababan de apreciar las declaraciones del general en jefe Vladimir Padrino López a propósito de los resultados de este encuentro donde asistieron más de 20 representantes de cadenas de supermercados. La principal medida es revertir los presos para proteger al pueblo venezolano. Importantes noticias, importantes anuncios entre ellos, la llegada de 1.500 contenedores a los puertos del país. También garantizada la materia prima para activar ese sector y esa cadena financiera y productiva de nuestro país. Acaba de anunciar también que el próximo fin de semana se van a activar 240 ferias del campo del pueblo soberano. Así que, importantes y atentos ante los próximos contactos y por supuesto nosotros estaremos adelantando y ampliando todas estas informaciones para que el pueblo esté atento a todas las medidas que está tomando el gobierno bolivarano en pro de defender al país de esta guerra económica. Es la información Barry, con ella retornamos del círculo militar a los estudios de la noticia. Adelante.